Una madre e hija fueron víctimas de un exceso policial en el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca, según el testimonio de la madre por querer ayudar a un ciudadano, que era retenido en ese momento por los efectivos del orden, quienes dispararon perdigones e hirieron a la menor. En ese sentido, Herminia Zapata Chávez, madre de la menor, manifestó que su hija terminó con una serie de heridas en el pie izquierdo. Del mismo modo, ella terminó con varias heridas, por lo que fueron evacuadas de emergencia al Centro de Salud Mariano Melgar. Mi hija tiene en su pie izquierdo y yo igual lo tengo en mi pie izquierdo. ¿A qué distancia le ha disparado? ¿A qué distancia está el policía? Cerquita estábamos, así, punto. ¿A frente, a frente casi con el policía? Sí, no habrá, solo tendrá tres metros de distancia. Ya, ¿cómo es que le disparan? ¿Qué ha pasado? ¿Había enfrentamiento, algo? No, al caballero se lo llevaron. ¿Lo han detenido a un caballero? Sí, se lo llevaron. ¿Y usted ha, de repente, tratado por qué lo detienen? Sí, justamente, he ido a eso y ahí, mientras había corrido, bomba la cremógena me delante, cayó. Ya. Y ahí no me di cuenta. Ya, ¿y te ha caído ese perdigón? Sí, para voltearme, así me caí, ahí como una piedra me cayó. ¡Déjale! ¡Mitri, mitri, vengan! ¡Mitri! ¡Mitri! ¡Oye!